¿Cómo estás? Bienvenida a un nuevo video de Quírete con el Sirreyes de la revista Clara. Y cuéntame, ¿de qué estás alimentando tu ansiedad? Prácticamente todas las personas en el ORBE experimentamos ansiedad, pero la forma de controlarla es identificando qué la alimenta. Pasa. Vivir en ansiedad es literalmente vivir en el futuro, en una serie de predicciones que no existen y generalmente que son apocalípticas. Ok, también podemos sentir ansiedad, emoción, que la tripa se nos mueve cuando algo que identificamos que va a ser placentero o satisfactorio va a suceder. Sin embargo, ese tipo de ansiedad rara vez nos afecta a nivel emocional o afecta el resto de nuestras áreas de vida. La gran mayoría de las ocasiones proviene de ansiedades que van en futuros, que obviamente son imaginados y que son apocalípticos o que van a traer situaciones no agradables. Eso nos llega incluso al autosaboteo en muchos aspectos personales, de pareja, profesionales. ¿Por qué? Porque estamos pensando que eso va a salir mal. Entonces creamos algo que llamamos profecía autocumplida. Autocumplida. ¿Qué es una profecía autocumplida? Yo estoy todo el tiempo pensando que algo puede salir mal y entonces estoy generando una profecía y al mismo tiempo estoy generando todos los elementos para que efectivamente salga mal. Entonces cuando sale mal digo, ven, yo tenía razón, estaba creando algo que no es mi culpa. Claro que lo fue. Es tu responsabilidad porque tú creaste los elementos para que aquello no saliera bien. Cuando vires en ansiedad constante, es decir, no estás en el presente y estás visualizando ese futuro amenazante, obviamente todo tu cuerpo lo resiente. En cuanto a enfermedades, a síntomas emocionales, a síntomas psicológicos y súper importante, afectas las capacidades que las áreas de tu vida pueden darte en cuanto a bienestar. ¿Por qué? Porque es más fácil pensar algo puede salir mal a algo puede ser grandioso. O como sea que salga va a traer una lección importante para mí y le voy a disfrutar. Voy a disfrutar ese proceso. Salga como salga. Es mi proceso. El antídoto real, real para la ansiedad es dejar que las cosas sucedan. Ok, podemos proyectar que tampoco te digo quédate en casa a esperar a que algo venga y te suceda en la vida amorosa, sexual, de pareja o digamos profesional. No, tú haces tu parte, tú cumples con tu responsabilidad, sin embargo, soltando la expectativa del resultado. Claro, uno va a la universidad o se apunta en una maestría o en un doctorado con el fin de obtener un título, pero si yo me apunto en ese máster o en ese doctorado con la idea de no lo voy a lograr, no lo voy a lograr, no lo voy a lograr, créeme, no lo vas a lograr. Entonces, expectativas reales y sobre todo sin este apego. O sea, cuando yo logre graduarme de ese máster, entonces voy a poder tener un mejor trabajo y ese mejor trabajo me va a traer una mejor pareja y una mejor casa y voy a poder hacer el viaje a la India que he querido hacer toda mi vida. Y todas esas expectativas pueden generarme ansiedad y miedo a que eso no suceda. Y eso nuevamente no es vivir en presente, es estar generando futuro, todavía no existe y le estoy dando elementos que me van a llevar al fracaso. Así que ya lo sabes, sé que la mente, la loca de ahí arriba, de pronto se vuelve incontrolable, pero todo viene de respirar, sentar los pies, ponerte expectativas reales y sobre todo dejar que las cosas sigan su curso. Mientras tú realizas tus responsabilidades con Disfrute. Recuerda, esta vida no es una serie de tareas que cumplir, es un regalo para disfrutarlo. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!